Hola amigos el día de hoy vamos a ajustar la mira de un arco compuesto los arcos se dividen típicamente en dos los arcos recurvos que son la arquería tradicional y los arcos compuestos como éste el arco compuesto requiere más mantenimiento ahorita estaba platicando aquí estoy con Luis Gómez uno de suscriptores estoy platicando que para cuestiones de supervivencia para cuestiones de evasión escape por ejemplo la mochila o las mochilas que voy a armar que son tres para evasión escape en ello voy a incluir en cada mochila un arco pero va a ser arco recurvo porque número uno se desarman y se compactan y se guardan muy bien las mochilas y dos requieren muy poco mantenimiento en caso dado de que una cuerda se me rompa ya se puede hacer una cuerda no tan fácil no es fácil hacer cuerdas en la naturaleza pero se puede y es fácil ponerla en un arco recurvo no requiere realmente mucho mantenimiento y un arco como éste sería mucho relajo hay que cuidarlo mucho que no se golpee y sobre todo reemplazar una cuerda en un arco compuesto es muy batalloso mucho trabajo ahora aquí el punto va a ser ajustar la mira si estos arcos si se fijan tienen una mira y bueno esa mira hay que ajustarla usualmente los arcos de fábrica no vienen con las miras ajustadas como las ballestas etc. entonces el día de hoy vamos a ver cómo ajustar una mira en un arco compuesto ahora voy a dividir este vídeo en dos o tres partes probablemente en tres porque la mira es un combo de dos cosas acá está lo que se llama el rest en inglés se llama rest donde descansa la flecha y la mira entonces estas dos tienen que estar también alineadas entonces ahorita voy a alinear no más esta en el próximo vídeo voy a alinear esta de acá verdad porque es otro procedimiento y sería un vídeo muy largo esta esta está alineada por una lo llevo a un taller especializado y me la alinearon ahora vamos a alinear esta de acá verdad muy bien ok amigos entonces aquí vamos a para ajustar la mira telescópica de un arco compuesto vamos a hacer lo opuesto al ajuste de una mira de un rifle o de una ballesta para ajustar la rifla de un rifle o de una ballesta usualmente un grupo de tres tiros verdad es el que es el que es el que es el que se sigue verdad a donde queremos mover el grupo digamos a la derecha movemos la mira hacia la derecha bueno aquí va a ser totalmente al revés entonces aquí vamos a seguir la flecha verdad como cuando vamos a manejando o vamos siguiendo señalamientos de cualquier tipo aquí vamos a seguir la flecha verdad entonces vamos a hacer tres tiros mucha gente no más practica un tiro a mí no me gusta eso me gusta hacer tres tiros para poder ver el comportamiento del arco verdad de las flechas entonces vamos a posicionar tres flechas a un blanco a diez yardas es lo que se recomienda para ajustar pueden ser cinco o diez yardas yo lo hago a diez yardas la ballesta usualmente la hago a veinte pero ahorita vamos a hacer diez yardas entonces este vamos a hacer tres tiros y vamos a ver el promedio o el comportamiento de las tres flechas y de acuerdo a donde esté la flecha vamos a ajustar la mira si las flechas están hacia la izquierda yo voy a ajustar la mira hacia la izquierda si las flechas están hacia arriba voy a ajustar la mira hacia arriba entonces primero me voy a enfocar en de izquierda a derecha verdad y luego después de arriba abajo entonces vamos a hacer aquí los tres primeros tiros ahí está ahí va a salir bueno amigos entonces vamos si se fijan allá allá está el bloque aquel que está a diez a diez yardas verdad entonces este vamos pues a tirar aquí ok segundo tiro se fijan ahí la flecha está muy a la derecha y abajo no no se acercan si te la acerco verdad se fijan segundo tiro amigos ahí la flecha está casi junto con la otra un poquito abajo y este hacia la derecha muy hacia la derecha y se fijan verdad vamos por el tercer tiro ok bueno amigos entonces se fijan hicimos un grupo de tres flechas las tres están un poquito hacia abajo del centro y hacia la derecha entonces primero vamos a arreglar entonces vamos a mover la mira hacia la recordemos esto sigan la flecha hay que seguir la flecha en este caso si la flecha se movió hacia la derecha entonces hay que mover la mira hacia la derecha bien amigos para poder ajustar este arco se necesita una llave allen como esta verdad esa es otra de las de las cosas verdad de que a la hora de empacar un arco para hacer bag out ovación escape este arco es más pesado que el recurvo y tenemos que cargar esta herramienta que pues es pesada y sobre todo dejen ustedes el peso si se nos pierde esta herramienta como vamos a ajustar el arco verdad en caso que se necesite bien entonces aquí se fijan vamos a meter aquí la la llave aflojamos entonces vamos a ajustar la mira hacia la derecha pero estando estando yo aquí atrás del arco si o sea como si fuera a tirar o sea de de enfrente para acá no de aquí para allá vamos a ajustar la mira hacia la derecha un poquito hacia la derecha ahí esta ok un poquito menos cuanto se ajusta bueno pues ahí se le va midiendo vamos a hacer otro otro tiro de ahí esta vamos a hacer otro tiro de tres entonces ahí vamos a ajustarlo ajustamos con la llave allen verdad hay diferentes tipos de miras diferentes diseños verdad hay diferentes precios también lo mismo el res que se llama donde descansa la flecha hay diferentes tipos de diferentes modelos luego los vamos a ir viendo cuando cambie la mira de este arco o en otros arcos que vaya adquiriendo en el futuro vamos a ir viendo diferentes miras ok pero bueno entonces vamos a hacer otro tiro otro set de tres que se fijan ahí moví seguí la flecha hacia la derecha siguiendo la el comportamiento del grupo que fue hacia la derecha entonces vamos por el segundo tiro esta un poquito abajo te fijas un poquito hacia la derecha un poquito casi nada casi nada bien vamos por el tercer tiro muy bien muy bien bien amigos entonces se fijan ajuste la mira la moví hacia la derecha en el arco verdad porque el grupo estaba hacia la derecha ahorita ya estamos casi en el centro le falta un poquito más hacia la derecha vamos a hacer una vez más un poquito hacia la derecha y luego ajustamos hacia arriba ahí está ok bien amigos entonces vamos aquí a hacerle un ajuste muy leve hacia la derecha aflojamos con la llave allen verdad y cualquier cosita más vamos a ver ahí está entonces ya moví aprieto otra vez vamos a ver aquí bien apretamos ahí está ahora sí vamos a hacer otro otro round como luego decimos este de tres tiros muy bien diez yardas muy bien con este gancho es un venado aquí a la pared si fácil ahorita ponemos allá el blanco y practicamos también con la ballesta ahí se fijan ya ese error humano ya se me está moviendo a mí este ya pero ya cualquier flecha dentro de ese círculo blanco es la zona vital Luis de los pulmones y el corazón pulmones y el corazón y cualquiera el animal cae ese fue el error humano bueno ahí vamos a ver allá Luis a ver cómo quedó sí ahora sí amigos ya corregimos se fijan ahí está un poquito hacia la derecha dos de ellas pero ya ese error humano esta acá abajo fue la que más estuvo en el centro entonces le comentaría a Luis que cualquier flecha que pegue dentro de ese círculo blanco pega en la zona vital del animal que es usualmente donde se le tira que es el área del corazón de los pulmones y el animal el animal éticamente se mata de una manera rápida muy no es dolorosa y es muy rápida el animal cae pronto en las primeras 50 yardas máximo 100 yardas y podemos recuperar la flecha entonces ahora vamos a mover el grupo hacia arriba entonces vamos a seguir la flecha como como las flechas están hacia abajo el centro entonces vamos a mover la mira hacia abajo verá siguiendo la flecha muy bien bueno amigos ahora sí aflojamos acá para poderla bajar va a ser cualquier cosita ya está casi en el límite vamos a bajarla aquí un poquito de hecho ya 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 quedó nada más queda poquito Luis casi nada entonces ya debe estar ahí apretamos ahora sí vamos a hacer un tercer round un poquito abajo esa pero vamos a ver vamos a ver como quiera a ver vamos a ver ya Luis se me hace que ahí se me movió mucho vamos a tener que hacer otro set otro set de tres bueno ya hay las flechas ya están dentro del del círculo blanco verdad pero quiero hacer otro set porque se me hace que hubo mucho error se fijan esta flecha de aquí ya está casi en el centro que está aquí el centro un poquito más arriba le falta y estas dos de acá verdad entonces vamos a hacer otros otros tiros a ver qué tal verdad ok amigos entonces otros tres tiros para corregir el que creo yo que fue error humano verdad muy bien y a la derecha otro entonces como les digo este estoy tratando de verificar muy bien vamos a ver vamos a ver allá Luis bien bueno pues aquí aquí se fijan ya está casi en el centro verdad el centro está aquí entonces ya están ahí las las tres ya es este más bien error mío si este hábitos que tengo que corregir yo al tirar verdad pero de cualquier manera ahí están las tres flechas ya dentro del área verdad y muy cerca del centro verdad aquí yo pudiese haberle pegado acá acá estos círculos entonces este muy bien ahora le voy a tirar Luis le voy a tirar este círculo de aquí a este chiquitillo de aquí vamos a ver qué tal ok bueno amigos vamos a voy a hacer otros tres tiros y sobre todo a una parte más pequeña va vamos por el segundo a la parte más pequeña verificar que las tres peguen ahí se me salió muy se te movió ese supe si supe que no iba muy bien Luis ese desde antes que si lo solté así ajá ah va mala la flecha está mala ya puesta no está más puesta bueno a lo mejor por eso la otra si tal vez eso pasó verdad ajá miren vamos a ver allá y se me fíjate que también ese se me como dijo el chapulín colorado se me chispoteó ah no el chavo no bueno ahí están dos dentro de la zona vital verdad uno me falló que te parece Luis si le tiramos a este de acá le tirale si vamos pues bien amigos vamos a tirarle al círculo pequeño que está arriba hacia la derecha listo la derecha yo ahorita pegaba en la izquierda es error humano vamos a ver y no más pegue uno Luis lo voy a hacer otra vez no me quede no me quede muy contento entonces vamos a ver aquí hubo mucho error humano si fijan no más pegue uno la zona vital vamos a hacer una vez más Luis pero si la paloma es un ratón la colina tu si te crees que oh si 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 una picture que ayuda si cebolla y todo bueno ahí está dentro de esa dentro de la zona vital del animal El animal cae, de cualquier manera cae, no más que cae un poco más lejos, probablemente más de 50 yardas cae el animal, pero de que cae, cae, con una flecha con puntas de cacería, aunque una de estas puede caer, pero muy lejos también, porque las otras van rompiendo el tejido, si las navajas destruyen más rápido y el animal cae más fácil, bueno, entonces ahí, este, Luis, lo tengo que volver a hacer Luis, no me queda gusto, no, algo está pasando, vamos a darle otra vez, ahorita las pegabas todas juntas, vamos a darle otra vez, otro más, ahorita las pegabas todas juntas, hace ratito las estabas, las tres mal, pero en el mismo, vamos a darle pues, listo, bueno, vamos a tratar de pegarle pues, al círculo de arriba este otro lado de la derecha, creo que estoy mejor haciendo Luis, algo, si, 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 pegó, hey, what's going on, come and help us, come over here, here's my friend, my friend Luis, come over here. Come and join us. Hold on, hold on. Okay, come over here. Huh? I don't have. Do you want some? Okay, come over here. Hold on. Oh, that's even better. Are you going to be hanging here now? No, I'll be nice to you, I promise. Come over here. Okay. Yeah, just come over. Wine. Okay, amigos. Here's my neighbor who wants to come to visit. Well, friends, if you look at Luis, the three are in the vital zone. The other one is a human error, right? Yeah, this is a human error, right? So, yeah, these three would easily kill an animal. Very good, friends. That's how you adjust a look. Thank you. I'll see you in the next video. ¡Gracias!